Muy buenas gente, espera está grabando, si, muy buenas gente, soy Lanzanizantes de Plasma Pro Y, mene, antes quería decirles que ya dejaré de subir videos por este canal Ya que tuve un problema con, mene, de nombre de cuenta Pero no significa que me vaya de YouTube Siguireé subiendo videos en mis otros canales Por ejemplo, Plasma Extras o, mene, otro que también tengo por ahí Aunque todavía no subo ningún video En ese decir Así que, bueno, para Mene, ahí Se preguntarán a qué se deben estos problemas Ya por el tema de las clases virtuales Tuve ese problema Por eso Nada más Y para Y era eso, quería informarles Y para terminarlo Vamos a intentar completar Pantano del Jurásico Sí, señores Completar Pantano del Jurásico Que honestamente Para mí fue uno de los mundos más difíciles Para mí, no Yo que tengo mis plantas de Pantano del Jurásico a bajo nivel Bueno, y sigue siendo difíciles Sí, difícil Bueno, a ver Otra más Papapums Primitivas Ya viene el Zombie Stain Es que ya viene el Zombie Stain A ver, un lanzamiento de cortadora Y con esta ya gano Vamos a ver Claro, sí va a dejar Dejar que toque la Papapum A ver A ver Ahora sí Ahora sí Rápido Y victoria Una piñata Con 100 monedas Y paquetes para subir de nivel A ver Creo que voy a usar La misma selección de plantas que antes No Un momento Voy a fijarme en el Jardín Zen A ver Tengo la mejora de sombra Z Ahí sí También conseguí en Narcísil Fuera de cámara Oh, sí Esto necesito Esto necesito Mejora Mejora Al lanzaguisantes Primitivo A ver A ver ¿Me compro Paquetes del guisante Carnívoro Para tener un poco más O me compro La mejora De este Lanzaguisantes Primitivo Prefiero Invertir en esto Y sí Para los que no lo sepan Ya están dando Para mejorar El lanzaguisante Primitivo Una piñata Una piñata más Me equivoqué El lanzaguisante Mejorar Y conseguir Paquetes del guisante Carnívoro Y me dan A carnívoro Y látigo Wasabi Que no podré Conseguir Porque es por Con dinero Real Y a ver Bueno Aunque sombras Esta también Podría utilizar Y entonces A por ellos Bueno Recuerden que Este es el último Video Por este Canal Queda aclarar Y si Y si no Estás suscrito Pues entonces Suscríbete Al canal Suscríbete Al canal Secundario Al Al nuevo Canal Claro A ver Otro girasol Primitivo Otro de estos A ver Pongo Esto También Otro de estos Otro girasol Primitivo A ver Otro Hierbalupa Oh oh Otra hierbalupa Otra hierba Otra hierbalupa Más Otra Más Aquí Una Sombra Z A ver Otra hierba Más Y ahí Ya está Nivel Treinta Completado Nivel 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 Treinta Y Uno Allá Voy No inventes Otro Otro Sobrevive Al ataque Zombie Con las Plantas Que te Dan Por favor Por Bueno Al menos Me dieron A boca Dragón Gélido Ya que es Una planta De pago O sea Decir Y dirán Entonces Entonces ¿Qué es De lanzallizantes De fuego? Me refiero De paz Lo real Me di cuenta De que Bocadragón Gélido Es Superior A Es Una Es Superior A La Versión Original O sea Ya que Existe Bocadragón Y Bocadragón Gélido Dirán ¿Por qué Superior La Mejor ¿Por qué Superior Esta Planta? No No lo digo Porque es La mejora De Bocadragón No Es Que Ya estoy Empezando A meter La Pata Y Ahí Se Fueron Dos Pogadoras Espero que esto valga la pena Un lanzamiento de cortadora Es que ya está muy cerca Y Explosión ¿Por qué Tampoco de cortadora Victoria Ah no Todavía no No me había fijado En ese Quiere darse prisa Es que este es el último video del canal Date prisa Mucho mejor Ahora Ahora sí Zombot Ahora sí que voy Por cierto He oído que la no es primitiva Puede resistir el ataque de un Zombot Así que vamos a confirmarlo Mi furia Es Es de época Es que no hay ninguna Era en la que se puede evitar Vuestras Interferencias La otra parte no la digo Ya saben Porque soy educado Quedaos ahí Tengo una piedra enorme Programada Para salir A vuestro Encuentro Odio las piedras Con Odio las piedras Con orejas Fijos A ver Que se escuche A esa música También Creo que ya la he visto En el trailer Obviamente Preparados ¿Listos? A plantar Y me dan Al boxoino Otra vez Se la puede Para Para Que Ok Esto Dispara Doble No 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 Puede Ser A ver Una seta Perfumada Otro Lanzadizante Una Tapapum No 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 Pero ya Ahora Ahora sí Me ahorro Esta seta Perfumada Vamos Vamos a atacar la nuez primitiva El que ya he ganado Un lanzamiento Un lanzamiento De cortadora Para terminar Un lanzamiento De cortadora Para terminar Es que Que resistió 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 ¿Vieron? 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 Vieron que la nuez primitiva Resistió Y victoria Bueno Bueno Esto no lo pueden ver Pero mi hermano También acaba de pasarse El pantano El jurásico Saluda Hola Hola Y por fin Victoria Fue el mundo Más difícil Trofeo del pantano El jurásico Detecto un meteorito En camino Usario Dave Aconsejo Que salgamos Inmediato De esta zona Temporal Adiós Dinosaurios Dentro De nada Seréis Pajaritos Esperen Esperen A ver Luego lo leo Aunque sí que es verdad Que hay algunos teorizan Que los Dinosaurios Que las aves Son descendientes De los dinosaurios A ver Ahora Va No me dejáis Otra opción Que llevar a cabo Mi proyecto Paradoja ¿Cómo que proyecto Paradoja? Ah Es de tiempos modernos Os Percibiré Tonto Y ya saben Que la última parte No la digo Y se escapa Como siempre Es que no hay No hay ni una vez Que lo venzcamos Y no se escape Literal Hasta en tiempos modernos Se escapó Ya me pasé Siete mundos Es que ya me pasé Siete mundos Bueno Mi hermano ya Completó Siete mundos Y yo ¿Cuántos llevo? A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah Claro Es que Él ha completado Ciudad Perdida Y Cuedas Congeladas Y bueno Pues Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Suscribirse Para más contenido Dar un buen like Y recuerden Mi nuevo canal Va a estar aquí Abajo En la descripción Por si Lo notaron Si Bueno Bueno Hasta la próxima Chao